¡Hey! ¡Qué rollo matos! ¡Yo soy Matre! Estamos aquí de nuevo a otra nueva review para Minecraft 1.6.4 Y este mod se me hace bastante chingón, a mí se me hace que lo voy a meter a prueba de mods Pero bueno, no sé, ya después veremos Y bueno, empezamos con la review, este mod añade, este, cultivos, cultivos de ors Como pueden ver, o sea, si necesitas, por ejemplo, no sé, este, diamantes O necesitas, este, enderpearls, no sé, estas madres esmeraldas Y simplemente con tenerlo, un, uno, puedes craftear, este, estos cultivos Y la verdad se me hace bastante, bastante chingón porque no necesitas ir a minar No necesitas ir, no puedes ir, no puedes estar en tu casa rascándote los panates Y vas a tener bobonada de estas madres Y bien, como pueden ver, ya creció, ya creció este de clay Y es un poco tardado en crecer, no es en comparación con la caña normal que crece más rápido Pero bueno, empecemos con la review Y lo primero que nada, y primero que todo, necesitamos la tierra en donde se va a sembrar Necesitamos este bloque, que la verdad, este bloque se me hace bastante adictivo Porque no es una textura, está bien chingona Y para craftearla necesitamos, ah, porque por ejemplo, si quiero pegarlo No me deja, 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 este, ponerlo Tiene que estar a huevo en ese bloque Y para craftearlo necesitamos un gran surtido de materiales Que es uno de diamante Necesitamos un lingote de, de, de oro Un, una piedritaza de lápiz lazuli El redstone Necesitamos otro lingote de iron Necesitamos caña de azúcar Necesitamos carne de hueso molido Necesitamos uno de, de carbón Y uno de dirt, de, de tierrita esta Y nos va a dar ocho de estas madres O sea, pones esto y te va a dar ocho de tierra de esta Me parece bastante, bastante, bastante útil Y bastante, bastante básico, mírame, ahí está Y bueno, este, ahora Para craftearlo, lo, lo, las cañas estas Necesitamos Nada más uno de, de lo que, lo que necesitamos que sea lo, el, el material De hecho el crafteo es, es igual Nuevamente es que crafteo ya casi los últimos Y necesitamos, obviamente, mucha caña Caña, caña, caña Rodearlo, seis de caña Eh, de piedra esta Si no se rompe, o sea, piedra, piedra normal Como la encontramos en la mina Simplemente la quemamos el, el quejarro y ya Y el, el otro Es este, ponemos ya el or Que es lo que queremos que sea Y nos va a dar uno Están atentos, nada más nos va a dar uno de esta madre Y, eh Eh, pues simplemente Este, lo sembramos Y ya, ya está todo bien, bien chingón Y vamos a usarlo más de día What the fuck Y, eh, los crafteos vienen siendo lo mismo Igual, seis de, seis de caña Este, los dos de piedra Y el oro que creamos De iron Y nos va a dar iron Igual con la, con el diamante Los seis De caña, dos de piedra Y el oro Igual con la redstone Seis de caña Dos de piedra Y la redstone La lápiz lazuli Igual Tres, seis de caña Dos de piedra Y uno del lápiz lazuli Igual con el diamante Igual necesitamos nada más uno Con uno tener Y nos vamos a hacer ricos En minecraft Igual son los seis de caña Los dos de piedra Y El de, y el de diamante Igual con la, con la esta madre Con la Esmeralda Es igual los seis Los dos Y la Y la esmeralda Igual Y aquí ya es donde Cambian los crafteos Para sacarlas Esto es el cuarzo Necesitamos los seis de caña Los dos de Esta, ¿cómo se llama? El, el netheric Esta madre La piedra del nether Y necesitamos la Un, este El 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 cuarzo Se me olvidó su nombre Y Para la La lápiz La lápiz La lápiz La piedra brillante O para la glowstone Necesitamos los seis de Seis de Seis de caña Dos de glowstone Y Un ampulito de glowstone Y Ya tendremos El La caña esa Y para tener El de obsidiana Son los tres de Los seis de Caña Y tres de Tres de estas madres De De obsidiana Nos va a dar la cañita De obsidiana Para la clay Es igual Las seis de caña Dos de clay Porque van a pesar Es, este Piedra Pero no es clay Y una bolita de clay Para las Enderpels Son las Tres Las seis de De caña Y las Tres de Tres enderpels Nos va a dar El, esta madre De la cañita De la cañita De la De las Enderpels Y el por último Las estas varas De los De las Estas Los blaze Y necesitamos Los seis De caña Y dos varas De blaze Y esta madre La Flama De, como se llama Esta madre Si, la flama Esta del Pinche Blaze Y pues simplemente Una vez que tengamos El, esperenme Eh, vamos a darnos Eh, un poquito de carbón Un carbón Y nos vamos a dar Un horno Los hornos ¿Dónde están? Hornos, hornos, hornos Aquí están los hornos Y por ejemplo Si queremos Este Ya unas que tengamos Por ejemplo Este Que ya creció Lo ponemos Lo quemamos Y nos va a dar Eh, lo que viene siendo La clay Hay que esperar un poquito Esperemos, esperemos, esperemos Esperemos, esperemos Esperemos Y nos va a dar El De esta madre Ya quemado El De esa madre Pues Y Ah, fuck Metemos esto Eh, que pasa con este ¿Por qué no sal? ¿Por qué no sal? ¿Por qué no sal? ¿Por qué no sal? Comoros Oh, ok Oh, esto no lo sabía Eh Ok, 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 ok Ok, acá este no se quema Este simplemente En una mesa de crafteo Ok, esto si no lo sabía Eh, y esto no me salía En el foro Pensé que iba a ser igual Eh, para este A ver Vamos a necesitar Más de esta madre Eh, simplemente lo ponemos así Y nos va a dar La flamita La flama esta Eso si no lo sabía Eh, vamos a ver con este Con este Que necesitamos hacerlo Es igual O sea, para hacer con estos A partir de aquí A ver, déjenme ver con este Eh A ver, concha de madre Ok, sí A partir de Del Del, este De los os de Del, del, del cuarzo Para acá Son en el mesa En la mesa de crafteo Los ponemos Bueno, pero por qué esta así Oh, es que no sé A ver Vamos a ver Winchi Review file Supuestamente Debo saber Qué pedo Y ni madres Ni madres Es que esto no me salía En el foro La verdad Debo ser sincero A ver Con este Ok Es que esto Supuestamente Me sale En el foro Que se quema Y me va a dar El El Por aquí necesitamos Bastante De estas madres Para que tengamos Cobalt Necesitamos Prácticamente 8 Para tener Uno de Cobalt Y Vamos a ver Para Para este Pedo Necesitamos Igual 8 Nos va a dar Un lingote 8 Nos va a dar Un lingote Esta sí Nada más la ponemos Nos va a dar Uno de Redstone Este sí Damos 4 Nos va a dar Uno El diamante Nos va a dar Este Simplemente Lo ponemos Igual A los 8 Nos va a dar Un diamante Igual A la esmeralda Esta le ponemos 4 Nos va a dar Uno de Cuarzo La cruz Nos ponemos Uno Nos va a dar Glowstone La opción Nos ponemos Cuarzo Nos va a dar Uno de Esmeralda Este Ya lo vimos Ya lo vimos O sea Prácticamente Este Necesitamos Ponerlos en la mesa De crafteo No solamente La clay Simplemente A ver Es que necesito Ver este pedo Bien Es que mejor Me sale que lo quemo Lo quemo Y me va a dar Ese pedo Pero por qué Con la clay Vamos a A ponerla Como me salía Ahí No O sea Si ponemos Uno Nos va a dar Nos va a dar Clay Pero bueno X Pero pues Está bien Simplemente No tenemos Que estar Minando Solamente Dejamos Que crezcan Mira Cuanto Llevamos Grabando Poquito Ya están Creciendo Y en Creativo Supuestamente Es más lento Todo esto Si estás en Creativo Se tarda Mucho 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 En crecer Este pedo Y este Y bueno Creo que hasta aquí Va a ser la review De este De este Mod La verdad Este mod Se me está Bastante chido Porque no necesitas Estar Saliendo A minar Y simplemente Con estar En tu casa Simplemente Poniendo Bastantes Caños De esas Madres Para que Estar cultivando Y crafteando Y así Y bueno Hasta aquí va a ser la review De este 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 grandísimo mod Y que decirles Y que pasen por el canal Si les gusta su contenido Suscríbanse Y que decirles que Hasta otra Bye Nos vemos Oh wow 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 Esperen 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 Antes de que se vayan Otra cosa De este review Ya se me estaba olvidando Ya prácticamente Se me había olvidado Decirles Ya cuando Me acordé Cuando ya se re Minecraft Y es que Este mod Aparte Este Es compatible Con unos No con todos Pero con unos mods Que añaden Ores Que vienen siendo Obviamente Los Ores Por ejemplo El or de De koal o así Ya se es compatible Con unos Con unos mods Que añaden Por ejemplo Tin Cooper Silver Mitril Etc Son este Son por decir Unos ejemplos Pero ya es compatible Con unos mods No con todos Pero con unos Los más famosillos Y bueno Ahora si ya Hasta otra Este era Mi último Dato Y ahora si Hasta otra Bye